en este vídeo te voy a enseñar un producto súper útil muy bueno excelente para estas fechas que se acerca halloween es el flower seeker color spray vienen 12 tonos desde el verde pasando por el morado el azul el amarillo el anaranjado el rojo colores muy intensos muy bonito especial para que tú lo puedas aplicar en tu cabello se aplica obviamente sobre el cabello seco ya que esto se retira en forma muy fácil con agua mira el precio es súper económico tiene un valor de 2.000 pesos acá en chile te voy a mostrar cinco tonos el rojo está ahí el naranjo mira diferencia de otro producto es bastante bonito el color es bastante intenso mira el color gris en el caso que te quieras disfrazar de abuelito o de abuelita de todas formas tiene 12 colores una variedad de 12 colores muy bonitos muy intensos que pueden ser utilizado en el cabello se retira solamente una vez que tú te laves el pelo con agua y en el caso que te manchen las manos también se retira con agua no daña el cabello se aplica con el pelo seco mira yo no estoy usando guantes pero usted quiere use guantes pero después yo me lavé las manos y se salió al filo ni siquiera usé jabón metí las manos al agua y se sale muy muy rápido ahí está el color plata mira ves qué lindo en el caso de que te quieras disfrazar de abuelito o hacerte mechones color plata ahí está mira un disfraz de abuelito es bastante novedoso puedes utilizar estos spray de flower secret aquí vamos al otro color también te puedes disfrazar de harley queen y pintarte tus coletas de rojo con azul aquí tengo el tono verde que es el típico que usan en los disfraces del guasón me encanta el guasón es uno de los disfraces más populares sobre todo para los chicos utiliza un poco de maquillaje el pelo verde y prácticamente ya estarías con tu disfraz listo al pintarse el pelo para halloween te puede ayudar bastante para salir de no ser de un apuro en el caso que no tengas disfraz te busca algunas cosas en la casa y puedes dar origen a un disfraz bastante bonito mira ves acá vamos a pintar de color anaranjado el pelo mira yo estoy pintando acá los mechones mi hija mechón por mechón para que usted lo vea como va quedando el pelo solamente y después tú lo peinas como te vas a peinar de costumbre con un cepillo no se sale ya solamente se sale cuando una vez la persona se lave el pelo ya de las manos se sale bastante más fácil con agua ya es un producto bastante económico puedes utilizarlo ahora que viene halloween pintarte el pelo ahí también estoy marcando un poco más entre más te echas el spray más más fuerte se ve el tono pero obviamente si usted tiene el cabello rubio se la notan un poco más pero si tiene el cabello negro no se preocupe que igual se le va a notar el color te dejo algunas ideas para que te puedas disfrutar en la noche de halloween te recuerdo activar la campanita del canal así no te pierdes ningún vídeo mío mira qué lindo me encanta el color plata me llama mucho la atención deja el pelo como canoso como si tuvieras cana y acá te dejo este producto flower secret color spray el cual tiene 12 tonos los cuales tú puedes comprar y tener para poder disfrazarte o para ir de fiesta para lo que tú quieras no daña el cabello y lo principal se sale una vez que la persona se lave su cabello espero que te guste el vídeo dale like al canal y suscríbete comenta comparte con tus amigos y compra el flower secret en el caso que quieras disfrazarte y pintarte el pelo para halloween